Y que se va a hacer, por último, colócalo acá. Cuando se ocupe, se escogió. No sé, ¿cómo que crees que voy a bajar? Porque ya no quiero mirar para abajo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo estuviste acá? ¿Qué te pasó? No, ella cuéntame. Me imaginé que estaba yo acá por eso y por eso no es... De verdad, yo te creo. Y confío en ti. Y... Me sigue cayendo igual que siempre Alonso, Alfonso, ya Yo sé como es Y me he dado cuenta y todo Así que no te preocupes por ese tema Y notaste aquí No mostré esto, que está ahí Trata de ser fuerte nomás ¿Entendí? Mientras más fuerte, peor para él Mientras más débil, mejor Acá tenís amigos, ¿cachai? Tenís amigos Y tienes muchos más amigos tú que él El robo al desolado Ya estoy segura que poco menos que lo obligaron a estar por mi Sí, se nos manipula Uy, ya no llorís Te juro que me da pena No hay que rendirse No te vas a rendir por algo No sé, yo no me da rendir No sé dónde pasa realmente Que incluso me dan ganas de ayudarlo O sea Es difícil ayudar a personas así Porque ya están formadas así Y ya están En su vida es así Por eso me vine Porque ya sé que todo lo de él es irónico Yo sé que vaya a Javi a perder culpa Pero sé que no lo siente Sé que él está muy contento por ofender a todo el mundo Y porque él espera la etapa de código menor Para ofender a todo el mundo Pero paremos no un rato Porque si no no voy a poder bajar nunca Porque tengo los pedacalambrados Ya Firme, firme Oye, gracias Voy mirando para arriba Encontré un buen lugar en todo caso para estar Gracias ¡Gracias!